Y por último Andy, vos fuiste muy crítico con respecto a las políticas y también me gustaría una evaluación, vos sabés que nosotros estamos haciendo un estudio donde en Brasil, en Argentina, en Chile, estamos viendo en qué medida los emprendedores tienen algún tipo de referencia a los empresarios ya existentes, tanto en la etapa en que se forja su motivación, como después cuando ya están en el proceso emprendedor llevando adelante su proyecto, o inclusive como mentores. La realidad es que vemos que en lo que tiene a ver con modelos de rol, todavía esto está funcionando a un nivel poco generalizado, pero sin embargo estamos encontrando que en los otros dos planos, tener referentes empresarios cuando ya están recorriendo porque quieren crear su empresa, o inclusive mentores empresarios estamos encontrando en estos países que hay más presencia que lo que imaginábamos. Ahora vos fuiste crítico con las políticas de gobierno, me gustaría ver cuál es tu impresión en lo que tiene a ver con el rol de los empresarios en el desarrollo del ecosistema. ¿Está ocurriendo a tu modo de ver qué podrían hacer más que en comparación a lo que ya están haciendo? Creo que de la misma manera que hablamos del sistema educativo y del mundo gubernamental los empresarios cumplen un rol, o tienen que cumplir un rol fundamental. Y creo que es un rol también de cambiar la manera de pensar. Yo por ejemplo veo muy poca gente del sector privado del mundo empresarial entrando y saliendo de la política o entrando y saliendo del mundo académico. Eso para mí es algo que sería muy rico para la nación, que haya gente del mundo empresario que entra a la política, que salga de la política y vuelva al sector privado, que entra al mundo académico, que salga del mundo académico. Esa transabilidad de los empresarios entrando y saliendo de mundos que no son solo el empresario, hoy no lo veo. Me contás lo de los mentores y me encanta, me gustaría ver un poco las estadísticas para ver qué hay detrás de eso, pero me parece que falta mucho. Yo a veces cuando me junto con empresarios así los más popes, los más empresarios así tradicionales argentinos, les pregunto cuándo fue la última vez que fuiste a dar un discurso de graduación de una universidad. Así que te invitaron a dar, así como uno ve el famoso video de Steve Jobs dando el discurso de graduación, ¿cuándo fue la última vez que fuiste? A mí me invitaron hace poco y yo fui orgullosísimo. Es más, lo primero que dije fue me deben haber invitado porque no consiguieron a nadie importante, entonces me invitaron a mí. Pero justamente lo que veo es que si todos esos empresarios de alto calibre estuvieran disponibles para hacerlo, no tendrían que llamar a gente como yo para que vaya a dar un discurso porque estaría toda esa gente dispuesta a hacerlo. Entonces creo que falta muchísimo más cercanía. Yo soy crítico también de la comunidad empresaria como miembro de la comunidad empresaria. Por más que me considere un emprendedor en espíritu, creo que lo mejor que podría pasar para la Argentina es que la distinción entre emprendedores y empresarios desaparezca y que todos seamos buenos empresarios. Y creo que parte de lo que va a contribuir para que eso pase es esto que estamos diciendo. Es empresarios mucho más cerca de otros ámbitos que por ahí no les son tan comunes y que esto construya una nación de muchísimo más diálogo y muchísimo más trabajo en conjunto. Bueno, ahí antes de despedirnos te tengo una buena noticia. En esa encuesta apareciste a la cabeza de los referentes que tienen los emprendedores jóvenes como inspirador justamente para llevar adelante su proceso emprendedor. Así que felicitarte por eso. La verdad honestamente me encantaría no salir porque eso quiere decir que hay muchos empresarios de más trayectoria siendo mucho más referentes para mucha más gente. Así que te agradezco. Que podrían ser, pero vos saliste ahí bien posicionado en la lista de los más mencionados. Así que gracias, Andy. Y bueno, ha sido un placer estar conversando con vos de estos temas. Bueno, un placer. La verdad, lamento horrores no haber podido estar presente en la conferencia. Me hubiera encantado. Así que queda para la próxima y te agradezco que pudimos armar este modelo emprendedor alternativo de charla. Cómo no. Muchas gracias. Gracias. Gracias.